Hey que tal amigos como van todos bienvenidos al canal en este nuevo vídeo les voy a explicar cuál es la posible formación del partido entre Bolivia contra Argentina que se juega hoy a las 8 horas boliviana o a las 9 horas argentina bueno por parte de Bolivia la posible formación sería Lampe, Villarroel, Jusino, Quinteros, Fernández, Saavedra, Justiniano, Baca, Arce, Martins y Chura por parte de Argentina la posible formación sería Armani, Montiel, Pesela, Lisandro Martínez, Acuña, Guido Rodríguez, Palacios, Gómez, Correa, Messi y Agüero y bueno amigos eso fue todo espero les haya gustado y servido mucho la información y nos vemos en el próximo vídeo chao chao